Un paraíso escondido Colmado de mil maravillas Sus caminos y sus ciudades Son muy dignos de admiración Pues todos al visitarlos Nos completan con emoción Por eso un paraíso escondido Es mi tierra Colmado de mil maravillas Un paraíso escondido Es mi tierra Colmado de mil maravillas Si señor Canto a mi tierra A mi tierra panameña Por eso canto a mi tierra Mi tierra hermosa Y yo le digo a la gente Que no es cualquier cosa Canto a mi tierra Y yo por eso le digo A mi tierra panameña Son ciudades bañadas Por un lindo sol Que invitan a la gente Y a cantar mi lindo sol Canto a mi tierra A mi tierra panameña A mi tierra panameña Igualmente pido a Dios Que me conserve esa luna entera Pa' cantarle siempre Ya mi linda tierra Canto a mi tierra Y yo le canto Y le digo Epa Y yo le digo A mi tierra panameña ¡Qué tal, mi hermano! Trato de entonarle lindo ya mi linda tierra Y yo la quiero y le canto Mira así como si por vez primera fuera Si quiero cantarle Y por eso con mi son así lindo improvisarle Si que la quiero y que la adoro Pero si que la quiere y es mi lindo tesoro Trato de entonarle lindo ya mi linda tierra Así como en octubre y así como en diciembre Si la quiero la adoro La quiero y la adoro La quiero y la adoro Y la quiero y la adoro Mira y cuando no puedo cantarle Le digo que ella lloro Le digo que ella muere Y por cantarle le imploro Si que la quiero y si que me muero Pero si que la quiero Por ella muero Yo prefiero morirme Si no puedo ya cantarle Si no puedo con mi prego Mira improvisarle Si ya que la quiere y la adoro La adoro y la quiero Si que la quiere y la adoro Si no puedo con mi prego No puedo conmigo Si no puedo conmigo Gracias.